¿Cómo están mis queridos alumnos? El día de hoy vamos a realizar la clase de educación física. Va a ser un poquitito más tranquila porque el día de hoy nuestro objetivo es conocer y reconocer los alimentos saludables para nuestro cuerpo. Bueno, junto a los superhéroes, esta semana vamos a comenzar a ver cuáles son los alimentos saludables que debemos ingerir para estar sanos. Miren, vamos a observar esta ruleta que tenemos aquí y tenemos muchos alimentos que nos sirven para nuestro cuerpo, verduras y frutas, cereales, leche. Miren, aquí voy a ver qué es lo que me hace bien para mi cuerpo y qué es lo que me hace daño y los alimentos que puedo ingerir. Por ejemplo, una piña, ¿dónde la voy a clasificar? La voy a clasificar en un alimento saludable o no saludable. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, es un alimento saludable porque es una fruta. Y una Coca-Cola que es una bebida, un refresco, ¿será algo que mi cuerpo no lo necesita? ¿Será algo saludable o es algo que le hace daño a mi cuerpo después de tomarlo tanto? Vamos a observar lo que tenemos. Acá tenemos tomate, leche, verduras, zanahoria, limones, pollito, carne. Ya hemos visto, ¿cierto?, la clasificación. Vamos ahora a ver lo siguiente. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un poco más de la alimentación y de la salud. Algo importantísimo para todos nosotros. Ya sabemos que los alimentos son fundamentales para poder vivir. Nos ayudan en nuestro crecimiento y a estar fuertes y sanos. Para tener una buena alimentación, variada y proporcionada, tenemos que conocer la pirámide alimentaria o nutricional y seguir sus consejos. Aquí la tenéis. El primer escalón de la pirámide, el más pequeñito, es el de la bollería y las golosinas. Es el preferido de todos los niños, pero la verdad es que es el peor de todos y hay que consumirlos muy poquito o nada. La bollería industrial y las chuches están buenísimas, pero tienen gran cantidad de calorías, totalmente innecesarias para nuestro cuerpo. El segundo escalón lo forman las proteínas, es decir, la carne, el pescado y los huevos. Es muy importante variar estos alimentos cada día. No vale comer solo carne y no tomar pescado porque no te guste. De hecho, deberíamos comer más pescado y huevos que carne. El tercer escalón es el constituido por los lácteos, los que provienen de la leche, como la que da esta vaca lechera. En este grupo está el queso, los yogures y la mantequilla. A mí me encantan los yogures. Estos alimentos los tenemos que tomar a diario, de una a tres veces al día. El cuarto escalón es importantísimo porque en él están las frutas y las verduras. Estos alimentos nos llenan de vitaminas y de salud y nos permiten estar fuertes y sanos. Los médicos recomiendan comer cinco raciones al día de verduras y frutas. Si lo hacéis, vuestro cuerpo os lo va a agradecer. La base de la pirámide, el quinto escalón, es el grupo de los hidratos de carbón. Donde se encuentran los cereales, el pan, la pasta, el arroz o las patatas. También son importantísimos. Y hay que comer alguno de estos alimentos a diario. Además de seguir los consejos de la pirámide alimentaria o nutricional, tenemos que tener en cuenta otra serie de indicaciones que nos dan los médicos y los nutricionistas. Tenemos que procurar hacer las comidas dentro de un horario determinado. Comer en familia, siempre que se pueda. Beber abundante agua. Y algo súper importante. Tenemos que hacer todos los días deporte y ejercicio físico. Si comemos bien y hacemos ejercicio, creceremos fuertes y sanos. Tanto física como intelectualmente. Así que, ya sabéis. Adiós amigos. Hemos trabajado entonces con los alimentos que son saludables para nuestro cuerpo y no saludables. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, y luego vamos a terminar bailando como les gusta terminar bailando ustedes. Ya, ya. Recordamos entonces que un alimento saludable es aquel que es bueno o es beneficioso para mi salud. Nuestro organismo, ustedes deben saber que funciona a base de vitaminas, minerales y múltiples sustancias y nutrientes. Entonces nosotros tenemos que proporcionarle todos esos alimentos. Tenemos que tener una nutrición balanceada. Y aquí tenemos nuestra actividad que va a ser. Completa el cuadro con cinco alimentos saludables y cinco alimentos que no son saludables. Van a escribir su nombre y lo van a dibujar en su cuadernito. Y ahora les tengo preparado lo siguiente que ustedes van a ensayar en su casa. Porque el día viernes lo vamos a hacer en la reunión. Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés. Taza, tachu, 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 tachu. Tenedor, salero, azucarera, batidora, audio express, chum chum Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un audio express, chum chum Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y tenedor Salero, azucarera, batidora, audio express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y tenedor Salero, azucarera, batidora, audio express, chum chum Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un audio express, chum 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 ¡Suscríbete al canal!